Hola, buenos días. Nosotros somos el proyecto de innovación docente Ithaca, además de Ana Luengo, que hoy no está aquí. Somos todos de la Escuela de Arquitectura y es un proyecto que ha pretendido compartir competencias transversales de aprendizaje en cuarto curso de arquitectura entre cuatro asignaturas, de tal manera que los alumnos tuviesen más fácil aprobar por tener una parte de los aprendizajes comunes a todas. El proyecto se llama Ithaca porque queremos que haya un inicio en la investigación y en el repensamiento de la asignatura en función del pensamiento clásico y lo que puede suponer una utopía como es la isla de Ithaca en Grecia. Al ser un curso muy duro, que los alumnos tienen muchos problemas y se quejan por el excesivo número de créditos y la dureza, pensábamos que hacerles evocar otros contextos podía permitirles otro tipo de relación con la asignatura y con los momentos, al ser proyectos de arquitectura muchas horas sin dormir y mucho trabajo, tener un objetivo más allá. Esta ha sido además una iniciativa que ha combinado tanto un plan en extinción como la implantación del grado en arquitectura y eso nos ha permitido poder trabajar con alumnos que aunque están en el mismo curso tienen dos planes de estudio diferentes. Y yo creo que esto sería todo, así que nos sobra un montón de tiempo. Muchas gracias. 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 Gracias.